Hola Beatriz, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, ahí estamos viendo en imágenes lo que estuvo realizando el merendero La Esperanza en el Divisadero. Contanos cómo se disfrutó ese día. La verdad, con mucho éxito, con todos los chicos, contentos. Se les brindó chocolate, bueno, juguete también había. Y bueno, también quería, en esta nota quería agradecer a todos los que han colaborado, a los comerciantes de San Martín, porque han colaborado muchísimo, ya sea con alimentos, para que se pudieran realizar los festejos. Y también me colaboraron algunos con dinero también para poder comprarle las cosas para los niños. Así que bueno, fue un éxito sobre todo para los chicos que se divirtieron y tomaron chocolate, llevaron juguete, todo un poco. Y Beatriz, ¿aproximadamente cuántos chicos estuvieron disfrutando el Día del Niño? Y ayer tenías 180, 180 chicos. Bastantes chicos, bastante. Me imagino la cara de felicidad de cada uno de ellos, ¿no? Sí, muchísima felicidad de parte de los niños, los padres que acompañaron también. Realmente colaboraron todos, los papás, colaboraron algunos haciendo el chocolate, preparando el chocolate, o ayudándonos en organizar el evento. Así es. Bueno, Beatriz, yo te pregunto, ¿qué sentís vos como organizadora de esto y del merendero La Esperanza? ¿Qué se siente verle a los chicos una sonrisa en su cara? Vos como organizadora, como la que llevás adelante todo esto. Sí, para mí, ¿qué te puedo decir? Emoción total. Porque, bueno, si bien tengo una sola hija, Dios me ha dado una sola hija, por cuestiones de problemas de salud yo no puedo tener más hijos, pero me hace muy feliz llenarle la carita de felicidad, por ejemplo, a todos los niños de acá del lugar, bueno, a todos los niños, porque yo cuando hago algo les brindo la ayuda de ingeniería para todos. Entonces, me da muchísima emoción ver que todos los chicos se hayan ido con la carita feliz ayer, en este caso, cada uno con su regalito, bueno, y esperando el día que llegaran los chicos emocionados. Beatriz, ¿y se ve reflejada la situación económica en los chicos? ¿Han llegado más chicos al merendero a causa de cómo está la economía del país? Sí, la verdad que sí, sí, porque hay muchísima necesidad en el lugar, sobre todo lo que es necesidad de alimento, así que la verdad sí, hay muchísima necesidad. Bien, y yo te consulto con esto, bueno, que han realizado el merendero a la esperanza, en el divisadero, para alguien que esté escuchando, que esté viendo, qué están necesitando en este momento para los chicos, y también cuántas veces a la semana están atendiendo los chicos en el merendero. Bueno, en este caso abrimos una vez a la semana, que es los días viernes, estamos abriendo de tarde, solamente le servimos la merienda, y bueno, lo que estamos necesitando es precisamente para servir la merienda, ya sea azúcar, leche, calzado, harina, todo lo que, porque por ahí le damos chocolatada, por ahí le damos hierveado, té, también necesitamos té, o si no también ropa, que pueda colaborar con ropa, también lo puede hacer, porque hay mucha necesidad, como les explicaba, así que por ahí los chicos no tienen zapatillas, entonces por falta de ropa o calzado, dejan de ir a la escuela a algunos chicos, porque no tienen los padres como comprarles las cosas a los niños, entonces por eso es la ayuda que le pido a la gente, que nos colabore con esas cosas, para seguirle ayudando, brindándole la alimentación al chico y ayudándolo en lo que más necesite. Bien, y aparte de los chicos, ¿hay padres también que se acercan al merendero? Sí, nosotros el merendero lo abrimos para los niños y también le damos a los abuelos, los abuelos también llevan su merienda, sí. Bueno Beatriz, nos alegramos mucho de este lugar, de todo lo que están logrando, de sacarle una sonrisa a los chicos, me contabas que 180 chicos estuvieron en el lugar este fin de semana, disfrutando el día del niño, con una sonrisa, verlos felices, así que felicitaciones por todo el trabajo y la ardua tarea que estén realizando, tanto vos como cabeza de esto y todas las personas que están atrás del merendero, la esperanza del divisadero y saber que están cada semana, por más que sea una vez a la semana, pero están ayudando mucho a niños que puedan tener su merienda, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, a mí me llena de emoción ayudar a los chicos, así que bueno, también quería, no les quiero dejar de nombrarla, a la que colaboró, la que es organizadora de todo esto, que también está conmigo, es Andrea Sacre, la que, ella es la coordinadora general del merendero, también quería, no quería dejar pasar por alto porque los chicos tuvieron su premio mayor ayer, por ejemplo, un sorteo de una bicicleta, y fueron con la carita contentos, estaban los chicos porque, gracias a la gentileza del señor Jorge Omar Jiménez, que nos ha colaborado con una bicicleta para poder hacer el sorteo final para los chicos, así que bueno, yo quería nombrar a esas dos personas, y bueno, y sobre todo a la Andrea, que ha sido siempre una fiel colaboradora con el merendero y con los chicos de acá de la zona, siempre nos ha estado ayudando en lo que ha podido, así que bueno, yo quiero darle gracias también a ustedes, a lo que es el Canal 3, que siempre estuvieron, cuando se los ha llamado, siempre estuvieron ayudándonos, y así que muchísimas gracias a todos los que han colaborado, a los artistas, a todos, sobre todo a los convirtiantes de San Martín que han colaborado muchísimo para que se hiciera este evento ayer.